Hablarle al tipo que nos vio estos 50 minutos, ya nos vamos. Estos 50 minutos te dicen, no sé para qué lo trae, Kirchnerista, bla, 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 bla. Él me chucó. Porque en realidad, a mí me pasó lo mismo cuando te llevaron a vos, cuando te llevé a vos. Porque yo lo llevé a Víctor Hugo, a Leandro, a todo eso y a vos. A Nancy Duplá, a Jorge. Y vos eras el distinto. Y yo hago lo que yo quiero y yo llevo a lo que yo quiero y le pregunto a lo que yo quiero. ¿A quién me interesa lo que vas a comer para Navidad? Te andas cagando. Por suerte vos te das cuenta que yo hago lo que quiero. Y nada, los que no son peronistas. Nada, la verdad que fácil no me lo hicieron. Gratis no me salió estos cuatro años. Y nada, y ahora estamos nosotros. Traducido por Marie Arias perhaps.